Mis amigos, feliz noche tengan todos ustedes, feliz comienzo de noche, espero que hayan tenido un día muy interesante, un día hermoso, un día productivo y hoy vamos a hablar de lo importante es siempre incierto y trabajoso. En la vida lo verdaderamente importante tiene esas características, pero antes le voy a recordar mis redes sociales, mis redes sociales, arroba fraga carlos en instagram y en twitter, carlos fraga oficial un canal de youtube lleno 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 repleto de contenido para todos ustedes con solo suscribirse, más de 200 videos en diferentes formatos y con todos los temas que a usted le interesa totalmente gratis, suscríbase, le da las campanitas y le da like cuando le guste. Tengo otro carlos fraga oficial en tiktok y tengo además un spotify con el usuario carlos fraga. Bien, vamos al tema. Lo importante es siempre incierto y trabajoso. En el mundo que vivimos nos toca vivir un ámbito de muchísima velocidad. La velocidad es lo que marca nuestras vidas. Por lo tanto, en esa vertiginosidad, lo que se ve más lesionado son los aspectos más sensibles y frágiles del vivir que constituyen los aspectos más importantes. El amor, la salud, las relaciones, el contacto íntimo, la intimidad valga que redunde, se ve absolutamente lesionada por esa necesidad vertiginosa de llegar, de hacer, de triunfar, de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque todo lo verdaderamente importante de nuestra vida va a tener como característica lo incierto, lo no garantía, la no garantía. La vida, la vida, la vida como tal, no tiene ningún tipo de garantía. Usted no puede aspirar garantía en casi nada de la vida. Por eso, cuando un producto, un servicio, una corporación, a usted le habla de garantía, resultados garantizados, te están hablando de algo que te seduce mucho porque algo en ti codifica que en la vida nada tiene garantía. Y al no tener garantía, nada es para siempre. Y al ponernos una pared conceptual de tal tamaño como que nada es para siempre, nos recuerda nuestra vulnerabilidad. La mayor vulnerabilidad del ser humano, ¿cuál es? Su mortalidad. Todos, desde que nacimos, codificamos el hecho de que nosotros no vamos a estar aquí para siempre. Peleamos con eso y vamos a estar toda la vida peleando con eso porque lo ha hecho el hombre desde que el hombre es hombre. Pero eso es algo que viene codificado con nosotros apenas nacemos. Y ese nacimiento ya nos implica que estamos en un mundo de alto nivel de incertidumbre y donde todo lo único que lo va a determinar va a ser el trabajo. El trabajo, otro mecanismo importante, no es la lucha, no es la guerra, no es ni siquiera el esfuerzo, no, es el trabajo. Esa cosa del todos los días. Cuando usted va para el campo, cuando usted va para el campo o se inserta en la naturaleza cualquier ámbito de la naturaleza que usted elija, usted una de las cosas que va a notar, y cuanto más intrincado sea el sitio va a verlo más claro, es que los seres no distinguen, salvo que haya una iglesia cerca, óyalo bien, salvo que haya una iglesia cerca, no distinguen sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. No, hay algo de ellos que se incorpora a la vida a todos los días luego de despertarse y va a trabajar. Y ese trabajo le va a dar sentido a su vivir no importa cuántas horas invierta. Y digo lo de la iglesia, sin ofender a nadie ni a nada, porque cuando hay una iglesia, los domingos son de la iglesia. Punto. Entonces, claro, ahí hay una, ahí hay un freno, ahí hay una, digamos así, hay una señal clara de que el domingo no es el día de trabajo per se, es el día de descanso. ¿Ok? Sobre todo si la iglesia, no, casi todas las religiones occidentales plantean lo mismo. Entonces, para algunas es el sábado, pero digo, cuando ya hay un día de descanso, cuando hay un día festivo, ya estamos hablando de una institución que está metida allí, que se llama la iglesia, válida, perfectamente válida, pero ya incluimos algo aprendido y cultural. Esto es muy importante. Bien. A partir de eso, el trabajo, lo trabajoso, es porque requiere construcción, de lo que hemos hablado en muchos temas aquí. Requiere el ladrillo a ladrillo. Requiere la intención diaria de establecer, de qué hacer, ese qué hacer diario en torno a lo que verdaderamente para mí es valioso. ¿Ok? Y eso entonces le va a dar a usted toda una serie de hábitos. Y aquí empezamos a codificar verbos que son importantes y que no estuvieron codificados en la cultura en la que nos tocó desarrollarnos. Que fue una cultura del éxito y fue una cultura hacia afuera. Estamos hablando de el cultivo. El cultivo, además, usted dirá, pero ¿a qué se refiere este tipo con el cultivo? Bueno, el cultivo se refiere a esa semilla que yo inserto en la tierra y que voy esperando, observando, con la paciencia de su propio proceso, en su desarrollo. Porque si algo nos, si algo el cultivo nos enseña, es que no tenemos el control. Fíjense que todo lo que ha generado las enfermedades, todo lo que ha generado el desequilibrio climático, tiene que ver con seres industriales o seres metidos en laboratorio buscando poder controlar el cultivo. Y el cultivo, como hecho humano, como hecho vivo, es algo que no es controlable. Así como no es controlable que un niño nazca a los tres meses. Como no es controlable que, ¿sabes? Que una planta tú le pongas la semilla y nazca. No. Ahí hay un tempo. Y ese tempo que nos regala el cultivo, cuando lo practicamos, es un hecho de vida que nos va calmando y que nos va poniendo en torno a lo natural, lo sabio, lo perfecto y lo grandioso. Es la única manera. Ahora, cuando tú lo que estás es luchando porque todo eso salga más rápido, cuando tú estás luchando porque todo eso sea como tú quieres que sea, cuando tú estás luchando porque todo eso cumpla tus necesidades sin respetar el proceso del otro, tú estás, por supuesto, llevado a darte golpes permanentemente en la vida como vive la humanidad entera. Golpes de cualquier tipo. Pero de esto vamos a hablar al regreso. Vamos a escuchar buena música. Fraga en éxitos. Continuamos, mis queridos amigos. Fraga en éxitos. Hoy hablando de lo importante. Siempre es incierto y trabajoso. No hay posibilidad de que las cosas que tú no cuidas se mantengan. Ahí volvemos a la ley del caos. Y siempre pongo el ejemplo. Que además es un ejemplo que oí alguna vez a un conferencista. No es ni siquiera mío. Pero lo he vivido porque nada, he tenido propiedades cerca del mar. Y tú agarras el apartamentico que tienes frente al mar. Que Dios, que te lo ganaste con trabajo. Y vas a ese apartamento. No puedes ir mucho últimamente porque tienes mucho trabajo. Ta, 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 ta. Crecieron los muchachos. No les gusta ir. El cuento de siempre. Y tú vas y limpias ese apartamento pero de una manera impecable. Lo limpias pero perfecto. Lo cierras hermético y vas dentro de un mes y ese apartamento está lleno de salitre. Y ese apartamento está sucio. ¿Por qué? Porque la ley del caos eso que llamamos la entropía es una ley que no te permite el control total de nada. Y que te va generando ese caos donde tienes que volver a limpiar. Y ese hábito de volver a limpiar te va haciendo una persona cuidadosa. ¿Me captas? Igual. Por lo tanto hasta el momento de este tema todo lo que tú asumas y des por hecho o por terminado será tu condena hacia cualquier cosa. Me explico. Cuando tú crees que ese apartamento está limpio. Punto. ya lo limpié lo limpiamos entre cuatro quedó impecable está cerrado así que puedes ir y disfrutarlo. Cuando llega la persona con su llave y abre aquel apartamento ese apartamento está lleno de salitre. Ese apartamento está sucio. Ese apartamento hay que volverlo a limpiar. Esa es la vida. Esa es la vida. Eso es exactamente igual por ejemplo en el amor. Vamos al amor que es el tema que yo sé que a ustedes les gusta. Y la pareja. donde no hay siembra donde no hay cultivo donde no hay ese trabajo diario que implica el amor que es te veo te reconozco te saludo te abrazo te beso converso esa cosa de hábito diario como se le hace a una planta te gustan las plantas agarra una planta cómprate una planta o busca una planta siembra una planta que te guste siémbrala bonito en un lugar bonito y olvídate de ella olvídate de ella no le pares más nunca y tú vas a ver lo que va a pasar tú vas a ver a la semana o a los 15 días o al mes en que se convierte esa planta en una en una rama seca ¿por qué? porque eso necesita requiere de cuidado de trabajo del paso a paso del cultivo entonces por eso yo una vez oía a Fermín Moriano en paz descanse un médico cardiólogo español que se dedicó a ver la medicina desde otro ángulo desde otro lado de la vida y él decía que la enfermedad viene no solo a arrodillarnos y a todo aquello no la enfermedad viene algunas él decía las enfermedades serias vienen a hacer trabajos serios en la vida nunca me olvidaré de esto las enfermedades serias vienen a hacer trabajos serios en la vida y entonces él decía ni siquiera me refiero a las enfermedades me refiero a los diagnósticos un diagnóstico serio va a ser por ti cosas serias por eso las enfermedades serias de la vida por llamarlas de alguna manera adicciones cáncer y muchísimas más no se curan no se curan se controlan óyeme bien no se curan se controlan nadie se cura del alcoholismo por eso el alcohólico es anónimo hoy estoy limpio hoy no sé mañana qué hace eso un cultivo permanente una atención en mí permanente un cuidado en mí permanente como lo debería tener hacia mi familia hacia mi pareja hacia mi trabajo hacia mi cuerpo y hacia todo un trabajo de atención y tiempo a todo lo que amo de verdad por eso decía Fermi Moriano las enfermedades serias traen lecciones serias importantes en la vida las cuales en algún momento hasta vas a agradecer porque no te liberan no te liberan porque son situaciones que no se curan más si se controlan con trabajo con amor con una cantidad de elementos ahora cuando tu visión de tu cuerpo es hoy tengo tal cosa tal cosa así que me la voy a curar para mañana seguir comiendo lo que como bebiendo lo que como y comportándome como me comporto eso es un desastre eso es un verdadero desastre lo que tú estás haciendo con tu vida hay gente que te ay Carlos pero es que comer es tan rico bueno perdón comer es rico quien dice que la comer no es rico ahora que comas para destruirte habla de 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 habla de tu amor pues por ti por lo tanto todo lo importante de la vida dime algo importante que no sea incierto la vida misma la vida misma es incierta tú no sabes cuándo te vas a morir tú no sabes cuándo te vas a enfermar tú no sabes cuándo te vas a accidentar tú no sabes cuándo van a morir los tuyos tú no sabes cuándo te van a dejar tú no sabes cuándo te van a traicionar la vida es profundamente incierta y trabajosa, todos los días entonces se trabaja para ni siquiera para que eso no ocurra para yo estar bien conmigo en torno a esa relación entonces yo llamo a mis hijos yo llamo a mi pareja yo llamo a mis allegados yo llamo a mis amigos yo siempre lo he dicho eso lo aprendí y lo aprendí pero duro, a golpe, pero lo aprendí hey yo una vez a la semana perdón, una vez al mes yo hago paso lista por mis amigos por los amigos que verdaderamente más allegados si estar midiendo si me han llamado no, 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 cómo estás, cómo te vas cuándo nos vemos, yo te invito si yo tengo la disponibilidad, yo te invito bien sea o a almorzar o a cenar o a un café porque eso es cultivo pero no solo con los vivos lo hago con los muertos también yo sé que no están en el cementerio yo sé que mi familia muerta no está en el cementerio lo sé de sobra esas almas quién sabe dónde están pero el hecho de que el hecho de que cómo les digo el símbolo de haberlos dejado allí hace que yo pueda ir y sentirlos que yo pueda ir y llevarles unas flores o no llevarles nada y conversar con ellos a mí me sirve y es un cultivo a mis afectos es un cultivo a mi recuerdo es un cultivo a mi vida es un cultivo a lo que verdaderamente amé porque entendí algún día que el verbo clave de la vida es los verbos son cuidado y cultivo de lo contrario lo que viene es sequía inevitablemente sequía y repito con los la velocidad en la que vivimos la velocidad que vivimos es muy desafiante porque es olvídate de todo dale con todo llévatelo por delante todo está bien no ha pasado nada nadie no si pasa si pasa por supuesto que pasa cuando alguien estuvo a tu lado y se cambió alguien que te interesa se cambió el color del cabello y tú no te diste cuenta ahí no hubo tensión y cuando no haya tensión lo más probable es que no haya tiempo tampoco y si no haya tensión y tiempo el amor carece de sentido por mucho que tú digas pero es que yo la amo sí pero tú la amas de una manera que no llega a ninguna parte hay amores que no llegan a ninguna parte y que uno los agradece de leíto ay gracias por amarme pero chao en mi vida no tienes nada que ver por lo tanto los hijos la familia la paz la felicidad las relaciones tu cuerpo tu salud tienen que ver siempre con cuidado cultivo paso a paso y siempre van a ser elementos con incertidumbre inciertos en nuestro vivir vamos a la pausa ustedes lo piensan aquí no hay verdades aquí hay esperanza fragan éxitos muy bien mis amigos continuamos estamos hablando hoy de lo importante siempre incierto y trabajoso en la palabra trabajoso no es ay trabajoso no es trabajoso es decir es dado al trabajo el trabajo no lleva esfuerzo el trabajo es algo que yo hago dinámicamente y amorosa y fluidamente punto recuerden los tres albañiles pegando ladrillos en el mismo sitio amigos de toda la vida viven en la misma zona tienen el mismo grado de instrucción y llega un periodista y le pregunta al primero ¿qué estás haciendo tú? vaya pegando ladrillos eso es verdad ese hombre está pegando ladrillos ¿quién puede negar que el hombre está pegando ladrillos? nadie segundo obrero albañil ¿y usted qué está haciendo? bueno imagínese levantando una pared dale a una pared y eso es totalmente cierto totalmente válido ese hombre está levantando una pared vamos al tercero ¿y usted qué está haciendo? yo estoy haciendo una escuela esas tres respuestas de tres hombres repito que viven en el mismo barrio que se educaron que tienen el mismo grado de instrucción que tienen la misma edad que son amigos de toda la vida y que hacen el mismo trabajo con la misma eficiencia tiene una diferencia fundamental entre los dos primeros y el tercero ¿por qué? porque el tercero le dio sentido a lo que hace entonces su trabajo no solo es el trabajo de ladrillo a ladrillo sino que es un trabajo de ladrillo a ladrillo impregnado de entusiasmo impregnado de amor impregnado de trascendencia pero es un trabajo ¿ok? es un trabajo sí o sí por lo tanto hay que tener sumamente claro sumamente claro que no podemos jugar a controlar las cosas verdaderamente importantes de la vida esa gente que se por ejemplo hablando de yo he conocido gente que que dice no 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 es que con mi sexualidad eso está garantizado no no eso dura entre 9 y 18 meses la pasión que tú vas a generar dura entre 9 y 18 meses después cae la oscuridad prende las luces y cuando prende las luces dice yo me empate o yo estoy con esta este ser no puede ser así que este paso a paso este continuum del vivir tiene que ser un acto absolutamente consciente y el darnos cuenta de que porque una relación tú hoy puedes tener una relación lindísima puedes estar en tu mejor momento de relación una relación que tiene 20 años hey y en un minuto en un minuto esa relación se puede ir al traste te digo porque tengo 33 años atendiendo relaciones de pared al traste y de pronto encontrarte con todos los escombros y tú dices pero como pasó esto bueno normalmente pasa porque nos descuidamos la vida no permite descuido que pasa cuando tú te descuidas en el trácito porque es tan problemático el celular porque el celular te descuida y cuando te descuidas ¿qué pasa? un minuto un minuto viste un mensajito volteaste y pum accidente hey la vida no es decir la vida te enseña que no hay posibilidad de descuido porque el descuido te puede llevar a algo muy desagradable a algo muy difícil algo muy penoso en tu vida porque lo importante es incierto y necesita y necesita tiempo trabajo cultivo cuidado no puede ir de mano de la velocidad entonces yo lo que les quiero dejar como como reflexión es que si bien hay cosas que podemos hacer en nuestra velocidad hay cosas que requieren bajar la velocidad y no dar por sentado nada ese dar por sentado de que me aman ese dar por sentado en los trabajos que he oído mucho no pero es que esa empresa no puede vivir sin mí yo he visto yo he visto tanta gente con ese pensamiento y llega un momento que la empresa dice que no no papá no va yo me acuerdo una vez un empresario que me dijo mira si él es tan bueno que yo no lo puedo tener más porque de alguna manera siento que la empresa está en sus manos y yo para crecer como empresa necesito tener empleados en los cuales yo sienta que no descansa la empresa y yo lo miré y le dije a ese empresario le dije usted tiene razón usted está en toda su razón y a ese señor lo sacaron de la empresa siendo un entre comillas un indispensable hey no existe la indispensabilidad no existe tú estás en manos de algo demasiado complejo demasiado perfecto para pensarte indispensable en nada no por eso siempre digo yo manos a la obra manos a la obra es manos al trabajo a ese chiquitico a ese todos los días a ese avance paulatino perfecto en cada renglón de tu vida para construir lo que tú de verdad quieres construir porque y con esto cierro porque el amor la felicidad la paz las relaciones la salud son una construcción tú puedes venir con una disposición de salud buena pero todo lo demás se construye tú puedes venir en una disposición de relación buena si bueno vienes con todos los elementos para que tus relaciones fluyan pero ojo cuidado porque hay una cosa que si tú no construyes se queda vacía totalmente entonces esto es importante yo he conocido personas con una entre comillas vamos a poner este término entre comillas suerte en algún sector yo me acuerdo una vez una actriz venezolana amiga que nunca quiso ser actriz y la mujer tuvo durante 15 años una pero una clase de de oportunidades le fueron dando oportunidades le fueron llevando para cosas le fueron dando gotas pero una cosa y ellas ellas yo me acuerdo que me decía Carlos pero que es esto y me daba y pero le dieron cosas nacionales internacionales que uno decía hasta con envidia no la veía y en que terminó nada dedicándose a otra cosa ¿por qué? porque nunca valoró eso y cuando tú no valoras las cosas no las trabajas no las construyes entonces queda como un terreno baldío oye me dieron un terreno baldío en plena urbanización maravillosa super con muchas posibilidades pero no construí nada no construí nada entonces el terreno ahorita está tan lleno de escombros me cuesta más limpiarlo que construirle eso sucede y mucho así que para todo lo que he hablado tú tienes que saber que la vida es un milagro sea la tuya como sea es un milagro y eso tenemos que aprenderlo a entender y a reentender ¿ok? valoremos enfoquemos trabajemos constituyamos lo que de verdad vale vale el esfuerzo vale el amor porque de lo contrario estamos en manos siempre vamos a estar en manos del caos el caos es el gran evolucionador la entropía permite la evolución y la entropía lo primero que hace es sacarte del juego para ver qué vas a hacer así que manos a la obra manos a la obra lo importante es siempre incierto lo que no es importante es cierto sí hay cosas que no son importantes que son absolutamente ciertas y yo ya las tengo controladas bueno eso que tienes controlado primero va a durar poco es de poca valía no es determinante pero bueno está bien que los tengas pero recuerda lo verdaderamente determinante no lo vas a tener en tus manos no vas a tener el poder sobre eso porque ahí está la perfección de la vida pues entonces tu capacidad de desarrollo humano viene determinada por tu capacidad de trabajo todo mira yo porque yo observo a los demás yo estoy muy pendiente de todo de cómo los demás van de los demás digo mis pacientes mis alumnos los que me rodean cómo van tejiendo su vida y en ese tejido de la vida tú vas a ver que las cosas brillantes han tenido su trabajo su perseverancia su constancia su estar allí y las que se han derruido o derrumbado han tenido que ver con el dar por sentado el que no me importa el sencillamente tengo talento y punto ay si el talento si el talento fuera lo único mucha gente no estaría arruinada tanto psíquica como personalmente amigos de verdad mis queridos amigos aquí se les quiere mucho se les quiere bien y se les quiere siempre hasta la próxima sonrisa gracias fragan éxitos chau y y y y y y y y